vale más llegar solo a 6 finales y ganar o llegar a 10 finales y ganar 4 Roberto dices solo 6 finales hay que recordar que Jordan se retiró 2 años en ese periodo entonces no hubiera sido ilógico que Jordan hubiera llegado a 8 finales y tampoco hubiera sido ilógico pensar que iba a ganar esas 8 finales, o sea es un caso hipotético el asunto no es que las gane o no las gane, es que hizo en esas 6 finales Jordan fue el mejor jugador de la temporada regular y siempre fue el MVP de todas esas 6 finales Lebron llegó a 10 finales en una conferencia donde siempre tuvo ventaja para llegar y luego con el rival que se enfrentó de la otra conferencia, no tenía las mismas ventajas de equipo y él tenía que erigirse como líder y nunca lo fue él estuvo más cerca de esas 4 que ganó de perder 2 más y la recuerdo perfectamente cuando contra los Spurs estaban en el sexto juego en los últimos minutos 2 minutos Lebron se equivocó como yo no he visto a una de las grandes figuras equivocarse en una final y si no es por Allen y el triple que empató el juego y mandó a tiempo extra y ya físicamente Spurs no pudo responder y en el séptimo juego ya no tuvo la capacidad física para responder mérito de Miami pero hay que recordar ese contexto estuvo muy cerca de perder una y la otra fue con los guerreros de Golden State que estuvo 3 a 1 y que si no se lesiona a Walwood y no suspenden a Green la historia pudo haber sido diferente entonces para mí es mucho mucho muy diferente hablar de Jordan y de Lebron te voy a poner otra cosa acaban de estrenar en Netflix el documental de cómo fue el equipo de los Estados Unidos a Beijing yo estuve en Beijing yo vi todos los juegos tengo bien clara la imagen en Beijing y en Londres en Londres me tocó transmitirlo pero en Beijing vi todos los juegos de Estados Unidos tranquilamente analizándolo checando viendo cada jugada cuando tú transmites si estás concentrado pero estás pensando en lo que vas a platicar en lo que vas a decir cuando estás viendo el partido tienes oportunidad de muchas cosas ve ese documental y ahí te darás cuenta que Lebron nunca pesó en los momentos claves inclusive en los partidos de esas finales contra España sobre todo en el de Londres me queda claro cuando tuvo que entrar Kobe Bryant que jugó menos tiempo en Londres porque estaba presionando a España porque se les estaba acercando porque les estaba complicando y estaba presionando y Lebron estaba en el campo y no supo liderar al equipo y llegó Kobe dijo pues nos están presionando hay que colar se metió dos coladas luego le llegó una siguiente jugada a Lebron chocaron dos jugadores de España me acuerdo perfectamente que el entrenador escariolo les dijo si hay que presionar pero pues no nos hagamos bolas porque nos van a meter con estas fáciles y ahí se acabó la presión de España en ese partido en ese partido en particular la realidad es que Lebron es un gran basquetbolista de su generación en la actual puede ser el mejor pero no se compara Jordan ganó seis finales cuando llegó a seis finales y fue el mejor y además los equipos porque mucha gente habla posteriori piensan que los Toros de Chicago eran gran equipo los primeros tres años no era un gran equipo se armó obviamente pero fue Jordan el factor fundamental ni Pippen era todavía el jugador que fue en la segunda etapa Horace Grant fue importante pero no era extraordinario y el peso caía sobre Jordan ya en la siguiente con la llegada de Rodman y ya un más maduro Pippen era un mejor equipo y Kerr y Paxson en su momento juntos y luego ya cada uno en su instancia ayudaron pero realmente el peso cargaba Jordan así que para mí valen mucho más los seis títulos porque una vez que probó sangre Jordan ya no perdió y LeBron pues es seis finales perdidas para un superestrella seis finales perdidas entonces cuando yo digo cuáles son mi quinteta histórica de el básquetbol es Jordan con Kobe con Karina Abdul-Jabar con Larry Bird y con Magic Johnson y luego pondría Oscar Robertson y hay que pensar en Chamberlain y así podemos rascarle Tim Duncan y ya pondría LeBron por ahí no es malo pero no es extraordinario que hay que ver